Hola, bienvenidos a Fashion Frontline. Yo soy Melissa García y les estaré presentando las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor del mundo. El 17 de mayo, Nicolás Gesquier mostró su primera colección crucero para Louis Vuitton en un show que se llevó a cabo en el Palacio del Príncipe de Mónaco, la princesa Charlene de Mónaco, quien atendió el show debut del diseñador para Louis Vuitton en marzo en París, dijo sobre el evento que está muy complacida de darle la bienvenida a Mónaco, a la colección pret-a-porter de crucero de Louis Vuitton y descubrir las creaciones de Nicolás Gesquier. El presidente de Louis Vuitton, Michael Burke, apoya la decisión de que el evento sea en el Principado, el cual es reconocido por sus viajes de lujo, y comentó que la primera colección pret-a-porter de crucero de Nicolás Gesquier para Louis Vuitton muestra la relación histórica entre la Casa de Moda y el Principado de Mónaco. La marca de ropa casual española Desigual lanzará una cadena de almacenes de calzado con el primero ya inaugurado en Gran Vía, en Madrid. Gracias a la reciente inversión de la compañía francesa Eurozeo, la cual contribuyó 285 millones de euros a cambio de un 10% de las acciones de la marca. Aunque los nuevos almacenes serán un poco más amplios, el concepto de los almacenes solo para accesorios y calzado ya fue aprobada en París en 2012. Inicialmente, los almacenes de calzado van a estar relocalizados en España, con planes de inaugurar un segundo almacén en la capital española y dos más en Barcelona, ya que el 95% de la colección de calzado de Desigual es hecha en el país en la región de Alicante. Ha sido anunciado que la cantautora Alicia Keys será la nueva imagen de los perfumes de la casa francesa Givenchy y será además la protagonista de una campaña que será lanzada en septiembre de este año. Esta será la primera vez que la artista ganadora de premios Grammy represente a una línea de belleza. Se une a otras celebridades como Liv Tyler, Justin Timberlake, Uma Thurman y Amanda Seyfried, que han sido representantes de las esencias de Givenchy en el pasado. La talentosa artista le dijo a Women's Wear Daily que es un honor para ella presentarle al mundo la nueva fragancia para la marca francesa y agregó que Givenchy ha sido una de las casas francesas más icónicas del mundo y personalmente su favorita. Calvin Klein Inc. ha firmado un contrato con American Designer Fashion SA para la licencia de almacenes de ropa y la distribución de los productos de la compañía en gran parte de Latinoamérica y países del Caribe, con la excepción de Brasil y México, pero con algunos derechos de las zonas francas de estos últimos dos países. En los territorios, ADF exclusivamente va a distribuir las líneas masculinas y femeninas de Calvin Klein Jeans y de ropa interior Calvin Klein Underwear y los productos incluyendo accesorios de la marca Calvin Klein. Además, ADF ha asumido las operaciones de 18 almacenes independientes de Calvin Klein Jeans y Calvin Klein Underwear en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú. El director ejecutivo de Calvin Klein, Tom Murray, comentó que el grupo con quien se han asociado para la distribución en el área, es experto en Latinoamérica, ya que también es distribuidor de su empresa hermana Tommy Hilfiger, representando para ellos la mejor asociación para las marcas de Calvin Klein. Después de recorrer Latinoamérica con el resto de los miembros de One Direction, en su nueva gira mundial Where Are We Tour, la estrella del pop Harry Styles confesó su amor y agradecimiento con todos los fans de Latinoamérica vía Twitter, expresando que fue increíble y que espera regresar muy pronto. Los cantantes de UNI terminaron su gira hace unos días en Sao Paulo, Brasil, en donde se vio al quinteto salir con la cantante del pop brasileña Anita, en donde tuvieron una propuesta para colaborar con el legendario jugador de fútbol Pelé. Los jóvenes artistas se tomaron un descanso de dos semanas antes de regresar a Europa, en donde continuarán su gira en Dublín, Irlanda. El director creativo de la casa de moda francesa Saint Laurent, Eris Liman, fotografió a la estrella de Hollywood, Angelina Jolie, para la portada de la edición de junio de la revista Elle, la cual tendrá una publicación editorial de 16 páginas y aparecerá en 20 ediciones de la revista alrededor del mundo. La actriz y filántropa ha mostrado en el pasado su apoyo por el trabajo de Sliman en Saint Laurent y para esta ocasión lleva puesta la marca en toda la sesión fotográfica, incluyendo un número de piezas diseñadas solo para ella. En la entrevista con la revista Jolie habla sobre criar a sus hijos, su amor por Brad Pitt y sus planes de matrimonio, su rol en la película de Disney Maleficent y como su vida ha cambiado desde sus comienzos en el espectáculo. Esto ha sido todo por hoy, has estado viendo Fashion Frontline, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Fashion One en Español para enterarte de las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor de todo el mundo. Yo soy Melisa García, hasta la próxima.